Alfredo Adame de Doctor, quien lo diría Pedimos como 700 fotos, no se acaban Que se siente que ahora si veas por fin a alguien verdaderamente famoso Y se acabo el Covid Tírate para Tepito, lánzate para Tepito No dejes de ir a Tepito, porque en Tepito se pasa bien Es un barrio colorido, es un pueblo bendecido Llámenle como le llamen, se que en Tepito se pasa bien Bienvenidos a Scorpio Suelto en Tepito Vamos a darle clases a los piches exfutbolistas Yo les enseñe a jugar a todos esos pendejos Yo les enseñe hasta a echar maromas al biche Mercury No mames, aquí se acabo el Covid Aquí no hay detrás, han de ser de hule culeros No hay detrás cubrebocas De cualquier manera va a seguir la bella que es El número de días que me tarda en hacer esta chinadera ¡Jajajaja! ¡Hasta la cumbia con los corpion de hora! ¡Primia tu madre corpion! ¡Primia tu madre corpion! ¡Primia tu madre corpion! ¡Ay pentejo! Tomen a su pareja Y embárrenle lo embarrable Hay que darle duro Hay que darle macizo Échale Cumbia Hoy te voy a presentar A mis viejas Una que otra así que está bien buena Tengo yo una que es Medio lenta Pero se carga buena de mentira Por fin se lo hizo a Rafita Valderrama Que no suena Chido Por fin se lo hizo a conocer A este Juan Todo esto es para ti Pura grasa Bienvenido Alfredo Adame Es lo que dice que me parezco Alfredo Adame Pero no le hagan caso Se está rompiendo la madre el pinche gordote Órale Alfredo Adame de doctor ¿Quién lo diría? No mames Me caga ser tan pinche famoso A veces soy muy famoso A veces soy famoso y a veces soy más famoso No mames a quien me encontré Al cara señor de papa Exacto ¿Qué pasó pinche casa? Aquí carnal Viniendo a tirar estilo Mira Con la cancha nos hemos enfrentado ya un chingo de veces Es la primera vez que vamos a ser compadre Es correcto Te voy a tener a Tú eres en la central ¿no? Por fin te van a dejar meter tantos goles Sí Es correcto Es correcto Y ya llegó Los pinches enmascarados A huevo A huevo A huevo ¿Cómo están? ¿Qué tal? Quítate la etiqueta ¿También? ¿También eres Alvarado? Sí Yo soy Robin El arqueo del espacio Ay Cabrón Cada vez se ponen nombres más sofisticados Y tú ¿Eres de los que te cambian los nombres o no? Era brazo cibernético ¿Te acuerdas? Ajá Sí ¿Pero ya te lo cambiaste o no? No Todavía ha sido igual No mames Es que aquí en Tepito se cambian el nombre de luchador cada 15 días No 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 Sí es una tradición de aquí ¿Y tú cómo se llama tu nombre? Rino Black Rino Black Yúbole ¿Y tú también eres de los Alvarado? También No mames Se multiplican ¿Qué pedo güey? Somos un montón en la dinastía Somos un chingo güey ¿Qué pedo güey? Sí somos un chingo ya pues Somos la cuarta generación y la dinastía mejor La mejor dinastía del mundo ¿Quién es el mejor de los Alvarado? Todos Todos ¡Es exclusiva! Dean Robin dice que Sacocrán es un pobre pendejo No 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 Eso lo hiciste yo Es que me vea por tu culpa No mames ¿Qué pedo con Samorita? Rejuveneció cabrón Ya sabes ¿Volviste a nacer? Las semillas del ermitaño papá No mames güey Esas sí pegan los chingos Esas son las chidas Aparte regresaste mejorado Te pusieron ese crecilaco Ya te lo sabes papá Pura pechuguita y arroz Pechuguita y arroz papá Ya sabes cómo lo que tú me vas a vender Ya los chingos Gracias Veo Ya los chingos Por favor ¡Picif justiño! ¡Me van a comer! ¿Pamito, por favor! ¡Ya va a empezar ya! ¡Ya empezaste! ¡Ya ya ya! ¡Ya por favor! ¡Ya! ¡Ya vamos a quitar! ¡Ya! ¡Déjela ya, tu martillo, por favor! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ya, tenemos partido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todavía piden favores. ¿Sabe qué es lo más chico? Te van a decir, ah pinche escorpión mamón, no dice ni una foto. ¿Y sabes qué es lo peor güey? Que dicen que por tu culpa no podemos jugar. Que te salgas tú güey, dice. ¡Ah huevo! ¿Sabe qué es lo peor? ¡Mente pa' acá! ¡Quítense también! Bueno, esperamos alrededor de 45 minutos para que se saliera la gente y que pudiéramos jugar y no se sale la banda Miren más fotos, güey, no hay pedo, pues para eso venimos, para echar desmadre y todo Pero el pedo es que ya se metieron a la cancha y entonces ya nadie puede jugar Entonces mejor dije, a ver, me voy a hacer un ladito y ahorita que se pueda, ahorita que ya se acomoden todos en la tribuna Vamos a entrar y mi única intención es romperle la puta rodilla al idiota del Oxxo Ah, ¿qué onda güey? Estaba hablando de otro Oxxo Estamos de acuerdo que hay un chingo de Oxxo Yo soy el guapo Tú eres el guapo, yo estaba hablando de un pendejo No, un gustazo estar con el escorpión, huele medio feo al chile, yo pensé que olía rico No mames güey, bueno, mejor que cualquier de tus pinchecitas ¿Qué se siente que ahora sí veas por fin a alguien verdaderamente famoso? No, está bonito, conocí a J Balvin en los premios milenta Pero el escorpión es... Pero no se compara, ¿estás de acuerdo? No, pues vean a más jugosidad Ah, güey ¿Y cuándo vas a ver a J Balvin aquí en medio de Tepito? No, imagínense Mira, ven, ven, güey, ven, ven, las pinche ratas Ah, güey, por más que uno se quiera hacer un lado... Ahorita se va a llenar esta pinche cancha Ahí viene el Xuxo, don bora El Xuxo también ya se enojó y dijo, ya no voy a jugar, denme mi balón No, pues se me juntó la gente muy cabrón, güey Pídale una foto a Xuxo para que no se siente mal Porfa, ¿no? Un saludo Ahí la hace el morro Sí, no, pídesela, 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 Xuxo ¿Cuántas voces quieres que te haga? ¿Sí sabes quién es? Juan Hernández, se llama Juan Hernández, se llama ¡Gol! ¡Qué pasa, mi sobrina! ¡Le tiró el azulito acá abajo! ¡Esa no es la abuelita de las chelas! Música Va a intentar el servicio allá a la olla GOOOOOOOL Se levanta por los oires Mete cabezazo seco Papito es para el otro lado Hijo de la mañana ve nomás Lo termina metiendo en su propia portería El sueño de David Oteo Lo hizo por fin en realidad ponérsela de la América El malacaná hace sueños no El malacaná hace sueños Jajajaja El malacaná hace sueños El malacaná Usted está por ahí de su orden Ya vamos a darle Seguro tiempo Vamonos El malacaná El malacaná Estamos en el medio tiempo se supone Vamos a la cancha Vamos a la cancha Vamonos a la cancha Vamonos a la cancha El malacaná El malacaná El malacaná Y de hoy hace un colazo Lo vamos a asaltar a ver Y de hoy hace un colazo Chavos Atencen en las canchas Por favor Por que se viene Un malacaná No, 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 no. No me pudo pasar el pinche David Otebo. Velo, velo. Está presionado ya. No mames. No, 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 no. No mames, ya está entró el chucho. Qué pinche pena, no mames. Saca el chucho. Ay, este pendejo. Grábame mis despejes. Y ahora sí se viene el estorpión. Con sus dos patas urlas el estorpión. Escuchamos cuánto quiere el escorpión dorado. No, 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 no. Pero quieren lo más. A ver, una porra para el escorpión. Te quiero mucho, mi amor. Hasta acá se escucha en la tribuna. ¡Auluche, me la escuche! ¡Auluche! ¡Auluche! ¡Gracias!